Hola, 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 ¿qué tal? Aquí está el profe José Luis. ¿Para quién? Para vos, escuchá. Quiero escuchar el ole, quiero escuchar el ole. Un poquito de gimnasia, de movimiento, así tenemos más energía. No escuché, no te escuché el ole. No estoy yendo las palmas. Muy bien. Y ole. Las piernas y palmas. Y ahora, vamos con los hombros. Vamos. Sube y baja. Sube y baja. Escucha qué música, escucha. Qué temazo. Muy bien. Ahora, los hombros. Adelante y regresa. Adelante y regresa. Adelante y regresa. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y atrás. Saco, pecho. Tomo el aire. Y lo largo. Tomo. Y lo largo. Y ahora sumamos las piernas. Vamos. Adelante. Al medio. La atrás. Y vamos a ir cambiando las piernas. Una. Al medio. Atrás la otra. Muy bien. Vamos. Muy bien. Sigue. Lo que salga. Lo que salga. Se puede con las piernas. Se puede con las dos piernas. Como te salga. Vamos. Muy bien. Hacenle caso a las chicas. A las enfermeros. Al doctor. Las recomendaciones que te dan. Toma la pastilla que te da la enfermera. Y no te olvides de tomar agua. Sí. Vámonos dos. Escucha. Escucha. Qué lindo tema. Y vamos a girar mirando al compañero. Y si el compañero lo está moviéndose. Decide. Dale. Movete. Listo. Pa. Muy bien. A ver si nos sale. A ver si nos sale. Cuando giremos. Vamos a subir. Una pierna. Y luego la otra. ¿Sí? ¿Listo? Pa. Una pierna por eso. Muy bien. Te está saliendo. Ahí sale. Ahí sale. Qué temazo. Qué temazo. Para la pa. Para la pa. Pa pa. 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 Muy bien. Un brazo adelante y luego el otro. Te animás. Que lo hagamos con las piernas. ¿Listo? Pa. Pierna y brazo contrario. No te olvides de tomar agua si tenés ganas. Acordate. ¿Cuántos litros de agua hay que tomar por día? No te escucho. ¿Cuántos litros? Dos litros. Dos litros. Ni uno más ni uno menos. Vamos. Vamos las piernas. Vamos las piernas y los brazos. Muy bien. Los dos brazos ahora. Y las dos piernas. Vamos, vamos, vamos. Ah, estás cansado. Es porque no nos movemos. Y ahora fijate. Con las manitos. Al ritmo. Vamos a alternar piernas. ¿Te animás? Pa. ¿Está bien eso? No. En la otra. Sí. Ahí está. Sigue. Al costado los brazos ahora. Y golpeo las piernas. Sigue, sigue. Fíjate. Sigue las piernas subiendo y bajando. Y los dos brazos hacia los costados. No aflojes. No aflojes. Un brazo. Espalda derecha. Derecha la espaldita. Sigue las piernas. Sigue las piernas. Sigue las piernas. Vamos, la palma. Listo. Espalda. Pon la pie. ¡POLDA. Hasta la脂ta. ¡POLDA. POLDA. ¡POLDA. Sí. 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 Ahí vamos Sí Suelto Y miro al costado Chumero Chumero Vamos que se acaba Muy bien Qué lindo, qué lindo No me aflojen las piernas No me aflojen las piernas Vámonos brazos Vámonos brazos Vamos a nadar un ratito Nadamos para atrás Y las piernas no se paran Se siguen moviendo las piernas Vámonos brazos para atrás No me aflojen con los brazos Que no vamos a ahogar Sí, sí, sí Vamos con los dos Las piernas Arriba las piernas Vamos a nadar de espalda Arriba las piernas Arriba las piernas Vamos a las palmas Suelto los hombros Suelto Están cansados Es porque estamos quietos Todo el día Mañana Cuando estés desayunando A la tarde Cuando estés merendando Cuando estés comiendo Pone una pierna Y luego la otra ¿Por qué? Porque trabaja el músculo Al trabajar Porque se contrae Y se relaja Le dice al corazón ¡Mándame sangre! Y el corazón Le envía sangre a los músculos Y se acabó ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Mua!